Hola, soy Catalina de la Escuela 2, de segundo año 10, y les presento el cuento La Huesa. La autora es Susana Ladondo y ha escrito muchos cuentos, como una pindó, Julieta que plantaste y muchos más. Este cuento se trata de un señor que va buscando una huella por donde pasan muchas personas. Algunas personas se intrigan y también algunos animales. ¿Y entonces, de qué será esa huella? Los invito a leer este cuento que se trata. Cuando caminamos, dejamos huellas que algunas se ven y otras no tanto. Y siempre nos acompañan. Siempre, siempre. Vídeo a leer este cuento. Es muy emocionante. Anímate a leer este cuento contigo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Sas Klamar